Está con nosotros Gustavo Ribeiro, el director de producto en Motorola para América Latina que nos viene a mostrar lo nuevo de Motorola. Ayer hemos platicado aquí en Hacker TV, hemos hecho el análisis, pero quién mejor que Gustavo para mostrarnos cómo juegan los Moto Moots en el nuevo Moto Play y en el Moto Z. Bueno, Moto Z y Moto Z Play, los dos nuevos teléfonos que acaba de presentar Motorola. Gustavo, bienvenido a Hacker TV otra vez. Hola Paul. Ya te extrañamos por acá. Igual aquí también. Moto X, Moto Z, o sea, una genialidad de teléfonos que hemos estado presentando. Hemos estado presentando unas pequeñas cápsulas de la historia de los teléfonos de Motorola y bueno, evolucionando, evolucionando y evolucionando y no durmiéndose en sus laureles como les pasa a otras compañías. Así estamos Paul, pero nos dimos cuenta en Moto que ya hace como casi 10 años la industria estaba así en un ciclo con mucha baja, a un nivel muy bajo de creatividad. Claro. Porque estamos solamente sumando un poco de memoria, un poco de procesador, pantalla, cámara, batería, eso año tras año. Entonces lo que hicimos fue, bueno, llegar a un punto de que tomar el control de nuevo de la industria o de la innovación y traer eso bajo una nueva familia de productos llamada Moto Z. Y que vienen con lo más nuevo que son los temas modulares, de los teléfonos modulares. Un proyecto que traía por ahí Google desde que estaban con ustedes en Motorola y que bueno, hoy estamos viendo en pantalla, por ejemplo, ahorita la cámara que ya las vamos a ver ahorita cómo funcionan, la bocina, el proyector, la batería externa y una gran gama de cases que pueden proteger el teléfono. Bueno, pero Gustavo, dime, yo ya probé la cámara, ya probé el proyector, ya probé la bocina y la verdad están geniales. Perfecto, Paul. Bueno, son productos de verdad. Los teléfonos por sí solos ya son grandes teléfonos. Tenemos todo el mejor en la industria. Pero queremos permitir a cada uno, a cada consumidor abrazar su pasión. Entonces, escoger su experiencia que a uno le apasiona y expandir esta experiencia. Entonces, el Moto Z y el Moto Z Play vienen con 16 pines bañados en oro. Y estos 16 pines acompañan también imanes de forma que podemos expandir experiencias. Entonces, por ejemplo, como decimos, en un snap podemos adicionar una batería con más 20 horas de uso solamente poniendo esta batería junto al teléfono. Y que algo que me encanta, y déjame perdón que te interrumpa Gustavo, es que no hay necesidad para nada de apagar el teléfono. Si uno quiere sumarle un Moto Mood, es decir, una parte, pues ya sea el proyector o la cámara, no hay necesidad de apagar el teléfono automáticamente con colocarlo, digamos, en el teléfono, automáticamente, ahí lo tenemos, miren, ahí lo van a ver en pantalla, automáticamente el teléfono, digo, no hay necesidad de apagarlo, jala automáticamente el tema de la batería. Aquí ya me reconoció la cámara y, pues bueno, podemos empezar a trabajar sin necesidad de apagar el teléfono. Así es. Desarrollamos de una forma que sea muy sencillo al consumidor usar los Moto Moods, o sea, adicionar, por ejemplo, una lenta de 10X con flash en onda hecha por Hasselblad, o entonces una bocina hecha por JBL, que sea estéreo, que traiga una batería para hasta 10 horas de sonido, ¿no? Claro. Que eso es bien interesante. Cada Moto Mood trae su batería y eso nos ayuda a que no desgastemos la del teléfono. Así es. Entonces, por ejemplo, con la DJBL no necesito bajar nada, ninguna aplicación específica, solamente seguir usando, viene con una patita aquí que yo puedo hacer así y escuchar bien el sonido que quiera. Entonces, por ejemplo, voy a meter aquí una canción, ¿no? Para que podamos... No, se escucha fuertísimo, es buenísimo. ¿No? O entonces, simplemente también quitarlos de forma magnética. Quitamos, ponemos y sin necesidad de poner el teléfono y el teléfono sigue trabajando normalmente. Así es, Paul. O entonces, hasta mismo adicionar un proyector, un proyector que va a nos brindar hasta 70 pulgadas de proyección. ¿Qué son 70 pulgadas? Pero yo le he probado hasta 100 pulgadas y jala bien, ¿eh? Pues bien, sí, ¿verdad? O sea, traemos un nivel de calidad donde las 70 pulgadas sí saben muy bien o se ven muy bien, pero también sí se puede expandir hasta más. Sí, yo lo probé a 100 con buena definición y se sigue viendo perfectamente la imagen. Sí, y a cada uno empieza a crear otras experiencias. Entonces, voy a ver un partido de fútbol, por ejemplo, con mi hijo, por la noche, en el techo. En el techo, viendo el fútbol americano, por ejemplo, ahorita que está la temporada ya. Oye, y aparte de esto, estamos viendo que hay una serie de cases en piel, en madera, e inclusive en una tela muy resistente, que la verdad son bien bonitos las protecciones que tienen los teléfonos. Este, pues ahí estamos viendo, por ejemplo, aquí en pantalla, miren, aquí pueden ver, este es el rojo, que es muy, muy, muy solicitado. De hecho, creo que estaba agotado para el teléfono anterior. Aquí estamos viendo los de madera, que ustedes están viendo, los de piel. Y pues bueno, todos son intercambiables. Pueden, este, colocarlos en la parte trasera del teléfono para protegerlos e inclusive quitarlos rápidamente si quieren meter un motomoz. Es, exacto, y se ve muy elegante, de verdad. Sí, excelente. Hacer un buen uso de los imanes que están ahí disponibles, ¿no?, por el tema de la conexión y también cambiar el look. O sea, a uno también le gusta hacer este tipo de cosas. Lo bueno es que los motomods son intercambiables no solamente en un teléfono, pero en toda la familia Z. Exacto. Entonces, el Moto Z, yo salgo, por ejemplo, con una bocina JBL, pero puedo compartir eso con personas de mi casa, por ejemplo, que tengan un Moto Z Play o amigos. Entonces, eso hace uso de una tendencia económica que es economía compartida. Yo puedo compartir lo que dé tengo. Pues mira, lamentablemente nos acabó el tiempo. Gustavo, siempre se nos comen las entidades. Podemos pasarnos dos horas platicando sobre Motorola Z y Moto Z Play y los moots. Pero bueno, yo les prometo que a ratito en mi cuenta de Twitter les pongo cuál es la dirección, dónde pueden checar más información y sobre todo los precios. Gustavo, gracias por acompañarnos. La verdad, vale mucho, mucho la pena el tema de los Moto Moots. El proyector está genial. La cámara, la span es hasta 10X. Ningún teléfono te da eso. Y la verdad, pues bueno, ya yo les estaré proporcionando el tema de los precios y dónde los podemos comprar. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ti, Paul. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.